Este fin de semana me voy a ir a la playa y mis amigos de Veneciánico me enviaron un reloj para disfrutar por allá. Y hoy vamos a hacer el unboxing. Ya lo habíamos hecho antes, pero me encanta. Me encanta el empaque de Veneciánico. Trae toda la textura con el texto y el logo de la marca. Tenemos esta caja con la cruz de Veneciánico y el texto en negro y la cruz dorada. Me encanta que los papeles vienen en la parte de atrás de la tapa. Creo que es un detalle muy bonito no traer todos los papeles ahí flotando. Esto me encanta porque esto es una excelente experiencia del cliente donde tienes todos tus papeles. Trae el mapa que ya lo hemos visto y trae la invitación al club de Veneciánico. Pero vamos a apresurarnos a pasar a lo importante. Vean nada más que locura de reloj este nuevo Veneciánico Nereide GMT. Literal me acaba de llegar. Nada más abrí el paquete para asegurarme que todo estuviera correcto con el reloj. Y mientras hablamos de él vamos a ajustarle el extensible porque vean que locura. Esta es la nueva versión del GMT con la caja de 38 milímetros. Vean qué espectacular se ve. Esos colores están increíbles. Para la playa van a estar buenísimos. Y me encanta que es una excelente propuesta de Veneciánico. Como ya lo hemos hablado antes la tendencia de los relojes es que ya se están haciendo más pequeños. Entonces creo que esta es una excelente manera de mantenerse pues en tendencia a cómo viene todo en los relojes. Vean nada más que espectacular. Vean el terminado de ese extensible. Los center links pulidos, todo lo demás cepillado. Está increíble. Vamos a llevarle varias correas. Vamos a ajustarle el extensible para que nos quede bien. Como ustedes saben Veneciánico es una marca italiana obviamente basada en Venecia. Y que pues como todos sabemos los italianos son unos maestros del diseño. Me gusta este extensible porque la verdad está bastante cómodo. Como lo dije en la otra reseña del Veneciánico o también Ereide pero era el ultra leggero. Me gustaría tener algo, alguna especie de microajuste con este extensible. Pero vean nada más que espectacular está el reloj. Me hubiera gustado un poquito más de Lumen. Me hubiera gustado también a la próxima, tal vez se puede, que el Lumen estuviera también en el bisel. Creo que eso le daría una vista completamente diferente al reloj. Pero vean que espectacular está. La verdad es que me encanta. Es un movimiento de Seiko de GMT que como liberaron el movimiento GMT hace poco con sus 5 Sports GMT. Se me hace que iniciaron una revolución que le está compitiendo fuertemente a los movimientos suizos de GMT. Porque pueden ofrecer relojes de este tipo a muy, muy buen precio. La verdad es que este fue solo un unboxing. Les voy a dejar unas tomas especiales de este reloj. Pero ahorita me urge porque me voy a ir a la playa y vamos a probarlo en la playa. Y obviamente es un reloj con resistencia al agua de 20 atmósferas o 200 metros. Entonces pues creo que debe de aguantar. Vamos a ver qué tal se ve con diferentes correas. Y pues vámonos a la playa. Y pues vámonos a la playa. ¡Gracias! 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 Gracias.